Con alegría vamos todos a celebrar esta gran fiesta de la Virgen de Cainá, Guadalupana, que amamos con devoción, la Virgen ranchera, la Virgen morena, reina de mi amor. La Santa Misa, celebramos hoy el dolor y la ofrecemos a Dios Padre con devoción. Así que amamos, felicidad linda sin mar, la Virgen ranchera, la Virgen morena, reina de mi amor.